El modelo de la torre se extiende en cinco plantas. La planta 1, que es la más profunda, luego tenemos dos plantas 2, una que es la 2 inferior, la planta 2 superior un poco más grande, planta 3, la 4 y la 5. El diafragma se encuentra ahí entre la planta 2 superior y la planta 3. Esa es la tira de músculo que se llama diafragma, que solo se ha encargado de mover la respiración, porque mueven el pulmón como si fuera un fuelle, lo expanden, lo contraen, lo expanden, lo contraen. Si no usas el diafragma, lo que estás haciendo es subir solamente la caja torácica, de arriba a abajo, y ahí no entra tanta cantidad de oxígeno y no expulsa también la expresión. Nos encontramos muchos pacientes que lo de mover la tripa no lo usan. Vamos a ir repasándolas una a una para ver de qué se tratan y cómo funcionan. Esto es una estructura imaginaria, porque el eje de la tierra es imaginario, no lo vemos, pero condiciona. No existe como materia física, pero podemos ver sus efectos, como pasa con un agujero negro. No se ve, pero ve que causa un efecto alrededor. La planta 1, la más profunda, la llamamos respiración espiritual, se encuentra por debajo del ombligo. El ombligo se comparte con la 1 y con la 2 inferior. Esta planta 1 es lo que los chinos llaman el dantien, una bola que hay aquí, que es el centro gravitacional del cuerpo. Si yo me caigo por unas escaleras, todo se me descoloca, pero esto está en relación al eje de la tierra, está coordinado. Este centro gravitacional, la planta 1, aquí funciona como un ministerio, donde todos los órganos importantes que están aquí abajo, y las células de toda esta zona, mandan su información a ese ministerio. No lo envían directamente a la sangre o al cerebro en la toma de consciencia. Sería un caos. Entonces el cuerpo funciona con ministerios. Y es un centro de reunión de información. Aquí va llegando todo. Se reúne la información ahí. Algunas ondas se cancelan, otras se amplifican. Y la conclusión general es así que subirá a través de la respiración. Tú bajas. Cuando inspiras, esto es como un ascensor que baja, y la inspiración recoge. Cuando llega aquí, a esta altura, se distribuye hacia la sangre, lo que llamamos el chi de reunión. Llega aquí, se junta con el chi de reunión, y ahí ya hay otro debate, y la conclusión final se mete en la sangre. Entonces, lo que mi pulmón recoge, si soy capaz de bajar a planta uno, va a ser la conclusión que este ministerio tenga, en relación a todo lo que le han enviado. Y el órgano encargado, son los riñones. Que como sabemos, están relacionados con lo universal, con los ancestros, con la familia del árbol genealógico. Toda esa información importante se encuentra ahí. Y toda esa información importante es mi información de destino. Si recordamos la teoría del ángulo, empiezo mi vida y tengo que seguir mi camino natural. Se va desenrollando cuando yo voy cumpliendo mis virtudes naturales. Si yo voy haciendo en la vida lo que he venido a hacer, entonces voy siguiendo mi camino natural. En algunos momentos en la vida, se abre un ángulo y yo me desvío, entonces aquí el cuerpo empieza a mandarme mensajes. Mensajes según voy abriendo el ángulo, a principios emocionales, luego físicos, más fuertes. Entonces, si yo consigo sacar la mayor parte de información durante la respiración de mi planta uno, bajo lo máximo posible y de aquí extraigo, subo y reparto hacia la sangre, que la sangre es el yo, cuando ya te informas. Si yo consigo hacer eso a lo largo de mi vida de manera adecuada, entonces voy a tener más claro cuál es mi camino natural. Estoy sacando información de mi destino, sea lo que he venido, sea lo que soy, sea lo que quiero, más fácil. Pero si mi respiración, por ejemplo, es muy superficial, si respiro casi todo el día, no consigo información de destino, será muy fácil que yo me desvíe. Este es el camino de la enfermedad. Entre otras cosas, por eso es importante mantener una respiración lo más baja posible y llegar ahí, a la planta uno. Al menos, yo creo que una persona normal a lo mejor llega 8 o 12 veces al día, como no sé, de manera todo subconsciente, automática. No lo piensas, pero bajas. Y la mayor parte de esas veces sucede durmiendo. Cuando estás en la cama, la respiración se hace más profunda. Si tienes un sueño recuperador y más o menos bien. Hay que llegar a la cama con un 30% de las energías bien. A lo largo del día gastas el 70%, porque el cuerpo necesita energía para continuar reestructurando durante el sueño. Para bajar la respiración, como haremos en todo esto, no puedes hacerlo mecánicamente. No puedo yo con mis músculos forzarlo. Es más, la forma es relajando la cabeza. Si yo corto aquí la cabeza, esto cae por sí solo, que es lo que pasa durante el sueño. Desconecto y esto baja. Es un trabajo más del día a día de la actitud, no tanto mecánico. Fuerzando con la respiración. Y la gente que consigue hacer esto, como los tibetanos, que llevan siglos dedicados a esto. Como decía, hay un libro muy bonito del monje y el científico. Tienen un debate ante todo el libro de cómo perciben la realidad. Y resulta que los monjes tibetanos entienden la realidad muy similar a la mecánica cuántica. Desde hace unos pocos siglos ya. Quiero decir que desde aquí puedes traer una gran cantidad de información sobre todo de cómo es la realidad. Y ante todo, quién eres tú y a qué has venido. Esta información se encuentra aquí. Y para poder capturarla, necesitamos llegar a la planta 1 con nuestra respiración. Y el órgano encargado son los riñones. Aunque aquí también envía información del hígado, del bazo. Cualquier órgano de esta zona que tenga algo relacionado con este destino, también es bienvenido. Pero básicamente los gobernantes son los riñones. Su sonido es la onda larga, que es la onda grave. Eso es lo que hacen los tibetanos para intentar bajar. Aquí, si estás practicando mucho ese sonido, estás forzando a que bajes, a que baje la respiración. La perdición del tiempo, cuando llegamos a ese estado, se le llama el eterno presente. Que es cuando nos quedamos, nosotros decimos, nos quedamos en babia o atontados. Cuando estamos en ese estado, no existe el futuro ni el pasado. Ni siquiera existe el presente en movimiento. Es un presente en estático. Es agradable porque se nos quitan preocupaciones al no tener futuro. Se nos quitan miedos. Se nos quitan traumas al no tener pasado. La acción es la quietud. Normalmente todas las meditaciones se hacen en ausencia de movimiento. Que por eso también sucede más durmiendo, cuando el cuerpo se queda quieto. Los meditantes siempre trabajan la quietud. Menos los sufis, estos que son de Turquía, que meditan dando vueltas. Pero el movimiento de los riñones es circular. Entonces se están dando círculos, círculos, hasta que tu sensación interna es que no te estás moviendo. Eso es lo complicado, es una meditación difícil. Pero al final acaba también en quietud y en silencio. Cuando estoy respirando en la planta 1, mi percepción del espacio es tridimensional. Que es como perciben los oídos. La vista es más o menos unidireccional. Pero los oídos escuchan el sonido por igual en tres dimensiones. Aquí abajo, aquí arriba, los oídos están relacionados con los riñones. A una persona que está meditando, que se suele hacer con los ojos abiertos, no del todo cerrados. Pero aunque los tengan cerrados. Si tú intentas asustar por detrás, no se asusta porque de alguna forma te ha percibido. No es una percepción consciente que pueda decir quién eres o dónde estás. Pero sabe que hay algo ahí y por lo tanto no se asusta. Si estás respirando desde aquí, muy arriba, con un poco de nervios, te tocan por detrás y saltas. Porque no habías percibido. Pero en un estado de quietud, en el eterno presente, todo está ahí. La percepción que yo tengo cuando estoy en un estado así, en este caso es un estado corto de pocos segundos. Y la percepción que tienen los demás de mí, este es el yo y este es el ellos. Entonces yo me siento aquí, vibrado, me siento sereno, tranquilo. Me siento, y esto es importante, con ausencia de preguntas o interrogantes. La pregunta siempre es el cerebro, la duda, las preguntas son de futuro, de pasado. Al estar en un eterno presente, se me van todas las preguntas y eso es lo que produce un estado de sabiduría. Es otra de las sensaciones que tengo. Sabiduría sin preguntas. Esta es la sabiduría que dicen los orientales. No es sabio el que sabe responder preguntas, sino el que no las tiene. Si yo consigo mantenerme así, con esta sensación en la sangre, en el yo, a lo mejor solamente bajo una vez, sostengo esto durante un tiempo, los demás me percibirían de la misma forma, igual. Aquí hay una coherencia social en cuanto a lo que yo me siento y lo que ofrezco, o cómo me ven los demás. Una persona que está equilibrada, a la gente le da la sensación de sabe, de equilibrada. Luego iremos viendo que esto no es así, pero al menos en los riñones existe una coherencia entre el yo y el ellos. Esta es la ideal, la que si estamos en un tratamiento, a ser posible el paciente con que lo haga una sola vez, ya nos asegura de que el paciente va a corregir su ángulo y que el tratamiento va a ir bien. Y si no conseguimos que llegue muy abajo, al menos si lo más abajo posible. Que se quede aquí la 2 inferior, siempre hay que provocar que bajarle su respiración. La planta siguiente, que es la planta 2 inferior, y la planta 2 superior, la llamamos igual. A estas dos plantas las llamamos la respiración adecuada. Respiración adecuada o respiración del deportista. Trabajan muy juntas, porque la respiración de la planta inferior es el bazo, y la respiración de la planta superior es el hígado. Según vamos respirando, se intercambian estas dos plantas con cierta agilidad. Estoy respirando con la planta 2 inferior, que mientras más abajo mejor. Entonces, si yo uso el bazo para respirar, es mejor que si estoy usando el hígado. Mientras más abajo esté la respiración, mejor. La percepción del tiempo, en este caso, es el presente, pero no el presente en quietud, como es los riñones. No es el eterno presente, sino el presente dinámico, el presente en movimiento. Por eso su acción es el trabajo. Que este es el sistema digestivo, el bazo, y está relacionado con el pueblo, con la gente. Entonces, siempre en cooperación con otros. Su sonido es el canto que se usa para coordinar acciones conjuntas. El trabajo cooperativo. Y la percepción del espacio, para realizar ese trabajo de equipo, su visión es amplia. Incluso un poquito más allá del rabío del ojo. Yo hay una parte por aquí del rabío del ojo que la veo borrosa. Otra por aquí. Y esta mano ya aquí no la veo. Está fuera de mi rango visual. Incluso del rango visual borroso. La percepción del bazo cuando estás en el presente trabajando, esta zona también la llegas a ver. Por eso a veces estás trabajando y puedes coger aquí una cosa que no mirabas ni veías, pero sabes que está ahí. La percibes un poquito más atrás. Si está detrás del todo, ya no. Muchas veces trabajando, estamos usando cosas que no están en nuestro campo visual. Un deportista que pasa la pelota, se la pasa justo directamente para un compañero que no le veía visualmente, pero que le sentía. La percepción del espacio es un poquito más allá de lo que ve el rabío del ojo. En cuanto a cómo me siento yo, la percepción propia. Me siento pragmático, ágil. Me siento parte de un equipo. Me siento cooperativo, dinámico, el miembro de un grupo. Y cómo me perciben los otros cuando yo estoy en ese estado. Y alcanzo ese estado cuando mi respiración está en la planta 2 inferior. Un periodo más o menos largo de tiempo. Los demás me perciben también igual. Aquí vuelve a haber una coherencia social. Alguien me ve de fuera y puede entender perfectamente que estoy participando en un trabajo conjunto. Que estoy en un momento pragmático, ágil. Entonces es fácil ir a pedir ayuda. Porque le ves que está involucrado en la tarea contigo. Y que es resolutivo. Entonces tanto en la planta 1 como en la 2 inferior existe una coherencia social en cuanto a cómo me siento yo. Y cómo los demás consiguen verme. Eso está bien y es agradable. Si pasamos a la planta 2 superior que es la del hígado. La percepción del tiempo aquí es la organización de ese presente. Como trabajan muy en conjunto. Si el bazo es el pueblo, los trabajadores. El hígado es el jefe, el capataz. El que tiene que dar más que la orden de coordinarlos. Es el coordinador de los trabajadores. Cuando se nos sube un poquito la respiración. Entonces es porque estamos pensando. De hecho el hígado es el que lleva el eje mental. El eje mental parte en el hígado. Pensamiento emocional. Sube al corazón. Pensamiento lineal ordenado. Y luego el cerebro. Estos tres es el eje mental. Así que cuando se me sube un poquito la respiración. Lo que estoy haciendo es intentando pensar. Si estoy en la planta 2 inferior. No estoy intentando pensar mucho. Sino estoy funcionando. Dejándome llevar por la tarea, por el grupo. Pero si algo pasa raro. Si algo pasa malo dentro del grupo. Entonces tengo que pensar. Me estarán intentando engañar. Entonces ya lo que hace el hígado. Sube. Y el hígado como es el pensamiento emocional. También es el psicólogo. Es el que anda pensando. Si el equipo me quiere engañar o no. Así que el sonido del hígado son las emociones. Emociones que intentan coordinar. Casi siempre una emoción intenta coordinar. Una emoción que expresamos a los demás. Intenta coordinar al grupo. Les estoy indicando si estoy de gusto o si no. Eso ya es bastante información. Si me parece bien lo que hace o si no. O como debería hacerlo. Si lo tiene que hacer más rápido o más lento. Si se tiene que involucrar más en el grupo. Que le veo un poco fuera del grupo. Todo eso con un grito emocional. O con un gesto emocional. Consigo coordinarlo. Así que su acción es la coordinación. Y su percepción del espacio. Es lo que los ojos ven. Y tenemos que restar también la parte borrosa del rabillo del ojo. Esta parte de aquí que se encuentra borrosa. Eso el hígado no lo usa. El hígado usa solamente la parte clara. La visión clara nada más. Es por eso que el hígado está relacionado con los ojos. Y cuando estamos pensando emocionalmente. Intentando descubrir que está pasando en el grupo. Movemos mucho los ojos. Analizamos así moviendo los ojos. Si estás trabajando y tienes el bazo como un campesino. Los ojos se mantienen de frente. Y ni siquiera tienes que moverlos mucho para ir trabajando. Porque estás percibiendo del entorno completo. Pero el hígado. Que tiene que sacar conclusiones racionales. Inteligentes. Es la parte inteligente. Ese tiene que ir revisando datos. Que es el que hace los prejuicios. Sacar información sobre detalles. De la persona. Lo que me ha dicho. El tono de voz que me ha puesto. La ropa que lleva. Si estamos por ejemplo haciendo un deporte. Y tú pasas la bola a un futbolista. Cuando está corriendo. Entonces está en el presente. Aquí no puede pensar mucho. Tiene que ejecutar lo que ha aprendido. Lo que ha aprendido significa lo que tiene en sangre. Cuando ya suelta la pelota. Entonces su respiración sube un poquito. Y ya empieza a pensar cuál es mi posición en el campo más adecuada. Entonces a lo mejor me retorceo un poco. Porque mis compañeros están así. O me adelanto otro poco. Porque hay un pensamiento. Respiración un poco más alta. Cuando ya tienes seguro dónde estás. Aquí estoy bien. Ya vuelves a bajar la respiración. Que es donde funciona mejor la musculatura. La musculatura es del bajo. El músculo tiene dos movimientos. La convulsión normal. Y la convulsión rápida. Si tienes que salir corriendo explosivamente. Y estás en el hígado. Te va a costar más la carrera. Tienes que colocarte en la posición adecuada. El hígado lo que hace es buscar la posición inteligente. Que ayuda a todo el grupo. Y ahí esperar a que relajarte. Y esperar la explosión. Son trabajos subconscientes. Que hace el deportista. Si no se cuenta. Y su respiración va subiendo y bajando. Si está jugando bien. Mientras más abajo mejor. Es decir. Si yo estoy subiendo hasta aquí. Muy cerca del plexo solar. Entonces el pensamiento es muy acelerado. Hay mucho pensamiento. Pero si yo me manejo en esta zona. Idealmente en esa zona de ahí. Para un deportista sería perfecta. Incluso en algún momento. Casi que tenga sensaciones espirituales. Porque ahí surgen las sincronías. Si yo estoy muy sincronizado. Pongo así el pie. Y la bola pega y hace el gol. Luego hacen así. Te dan besos al cielo. Idealmente también debería andar por aquí. Pero no llegar a pensar mucho. Cuando uno dice. He tenido un mal partido. Es porque se ha pasado todo el partido así. Intentando pensar. Que mis compañeros no me pasan. Que el entrenador a lo mejor me echa. Que me van a sentar en el banquillo. Todo ese pensamiento va a hacer que tu ejecución. A lo largo de desarrollar el presente sea más complicado. Entonces la idea siempre. En un partido. Mantenerte tranquilo. No es lo mismo. En una final. Que un partido sin importancia. Un partido sin importancia. Lo puede bajar aquí. En una final. Todo el mundo anda nervioso. Ahí es donde se ve la gente que tiene mayor control de sus emociones. O está destinado. Tiene unas virtudes naturales destinadas a cosas importantes. Entonces estos dos siempre se van moviendo. Luego lo veremos como cada uno de nosotros tiene una altura. Aquí en Occidente casi todos estamos educados para ser de hígado. Entonces mantenemos una respiración más o menos alta. No estamos educados para obedecer. Sino para ser los que mandan. Y eso produce una constante competencia. Claro. Si todo el mundo quiere mandar. Y nada quiere hacer. Entonces tú tienes que derrocar al otro para poder mandar tú. Hay una pelea entre grandes generales. Entre hígados. Eso es lo que nos vamos a encontrar. En casi todos nosotros. Entonces el hígado también lleva la competitividad. Cuando yo estoy utilizando la respiración del hígado. Yo me siento. Yo percibo internamente como si yo fuera un psicólogo. Estoy analítico. Me entran detalles que fuesen prejuicios de lo que está sucediendo. De las personas. Sobre todo eso es la parte humana. Me siento. Me siento. Un estratega. Porque estoy usando esos detalles. Para producir. Una idea. Una idea competitiva. Que me consiga llegar hasta donde yo quiero. Ya sea para ayudar al grupo. Para ayudarme a mí mismo. Para vencer. Me siento también con la capacidad. Dentro de esta estrategia. Con la capacidad. De engañar. Si quiero. Podría engañar. A lo mejor me conviene. Es una estrategia. Puede que si yo exagero. Y le digo a esta persona ahora mismo. Que estoy muy enfadado. A esa exageración. Puede que me traiga un beneficio luego. Pues aquí este. El hígado es el actor. Dentro de su estrategia. Viene la actuación. ¿Cómo me perciben los otros? Pues esta es una de las cosas. Más fundamentales del hígado. Porque aquí siempre tendré un interrogante. No lo sé. Cómo me perciben los otros. La estrategia que estoy desarrollando. Está funcionando. Ni idea. Intento caer bien a esta gente. Pero yo no sé si lo estoy consiguiendo. Por eso cuando alguien viene y nos dice. Nos da una conclusión. De cómo me percibe. Ah pues sabes que me cae muy bien. Ah de verdad. Me alegra que me lo digas. Porque yo siempre tengo un interrogante. Aun así puedes pensar. Me lo está diciendo para ganarme. Para pedirme dinero. ¿Será verdad que le caigo bien? Siempre hay un interrogante. Incluso cuando te dan una confirmación. Yo creo que me ha dicho eso por una estrategia que él también tiene. Son peleas entre hígados. No hay una confianza plena. Solamente confías y está relacionado con la sinceridad con el bazo. Los campesinos. Entre ellos hay confianza absoluta. No es momento de mentir cuando tienes que hacer un trabajo conjunto de equipo. Es una pieza más de todo el engranaje. No hay mentira ahí. Pero si tienes que coordinar eso. Lo puedo coordinar hacia mi beneficio. O pretender que estoy ayudando al grupo. Pero en realidad me estoy beneficiando yo. Se estarán dando cuenta que en realidad lo hago para mí. Siempre este interrogante es el que machaca al hígado. Y le mantiene una constante revisión. Siempre está revisando su propia estrategia. La lanza la revisa. La lanza la revisa. La lanza la revisa. La revisa. Eso es lo que produce la capacidad analítica. Un poco agotador. Así vivimos todos aquí en occidente. Con un poquito alto el hígado. Solamente cuando estamos en un grupo de trabajo. Que puede ser mi familia o un amigo de toda la vida. Entonces ahí ya quitas la competencia. Te fías de él totalmente. Entonces ya puedes vivir en el bazo. Que se está muy a gustito. Entonces que bien me sienta ver a mis amigos de siempre. O que bien me sienta llegar a casa. Mientras más estrategias haya. Y más dudas. Entonces la tensión es mayor. En la oficina puede que esté yo nervioso. No sé si lo estoy consiguiendo. Si no. Lo que me ha dicho el jefe. Lo ha dicho con ironía. La ironía, el sarcasmo. Todo pertenece al hígado. Porque son estrategias de engaño. Entonces hay que usarlo de vez en cuando obviamente. Porque necesitamos organizar, pensar. Pero mientras más abajito mejor. La cantidad de pensamiento que sea poca.